Rrrrrr Django man, lo mismo Esta aquí no esté en mi Amor, Caduca Ya man Ay This is Swaproduction Abba pisame, cubo tastimami Pero abba pisabu, como me lo lupida De tanto costa en Cuba comete Tinjubi fallo Y lo me pisaba, amor caduca Abba pisame, cubo tastimami Pero abba pisabu, como me lo lupida De tanto costa en Cuba comete tengo un P-F adequáino y no me v politician ambas aca nunca un soldad habra camino aEpo ya grite cudo a vos te luches tú a ves te luchas cogeldó a mi t Theatre Luchas me esta brincando rube mundo cuánta llamabcies a vos porchas coits a mi t civu un soldad habra camino aEpo lucha simbó a vos ta luchas coec a mi tia lucha coединó a mi tiry anime a vos porchas costed a mi tina brinca Pero si vos sigues con este mundo lo me sigues mi guerrero Juntos que gozo desde altísimo y no dame oro A vos sigues criacacho, madera de toro A vos avisame que votaste mi mami Pero a vos avisavo que mi no lupida De tanto costan que bajo me te tengo pifayo Y lo me avisaba mora canuta A vos avisame que votaste mi mami Pero a vos avisavo lo me lupida De tanto costan que bajo me te tengo pifayo Y lo me avisaba mora canuta Bu amor pa mi, sa disparse manera huma A mi no portene huma que me laga numa Na mi blas mi cabezco agua preto beira fuma Y pa conformabu mi no ti nada mas paduna Mas ali tras, opi duro dang me luz de jaruna Da na mi mas cruz pa e baby de guna Ma avisabo flat, bu noti mas ya mi luna Tengue agua ancho, de tanto tanto cuna Mi amor son pasajeros é un extranjeros Y vos sigues con este mundo, lo me sigues mi guerrero Junto con vosodeng altísimo E inang de coro, abo lo sigues criagacho Manera toro Mi que pisavo que gustavo Hay comedal, mi amor tu general Obispechal Esta y cuboda venga nunca lo voy a quedar A vos quedas cubo boy, mi revolval A vos avisame que votaste mi mami Pero a me avisavo comelo lupida De tanto costa cuba comete Tengo que fallo y no me pisavo Amor acá nunca A vos avisame que votaste mi mami Pero a me avisavo comelo lupida De tanto costa cuba comete Tengo que fallo y no me pisavo Amor acá nunca O mi incelencia Amor fue violencia Explique mami Que está confundido Nomás violencia Dicendo nada Mi masaco Manera emergencia Cada un día que consumí É hora da diferencia O mi incelencia Amor fue violencia Explique mami Que confundido Nomás violencia Dicendo nada Mi masaco Manera emergencia Cada un día que consumí É hora da diferencia VAMOS A MAMI LA NAF MERCY VAMOS A YO STIM PEDAD VAMOS A ANTOJANGO SAMBIQUE NO FEAR YA VAMOS A SI MI E TU YE MAN AI AI SEZECNOTI ME FREESTYLE VAMOS A YEA BE MAMI DE BACKGRONG VAMOS A CHUKA PLEKOKI YO MERCY A PO ABES AMI PODO ZASTIMAMI PERO AMI ABES AMI PODO LOOBIDA あり tanta costa en Cuba con temor miras que quiero vivir en la cádouca você mau visitarme, bueno, más que quiero pero amig me объясasó como lo lúbido あり tantos costa en Cuba con temor miras los que quiero vivir en la cádouca Cha athlete como en Cuba con temor miras pero amig me inadequasó como lo lúbido felicito کی ho vistoermos Gracias.